El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rey Morales, indicó que los 110.000 afiliados a nivel nacional permanecen a la espera de la renovación de dirigentes. Explicó que hay dos métodos para elegir al presidente nacional y estatal, puede ser directo o indirecto, donde la convocatoria debe de emitirse tres meses antes. Al respecto, el representante del PRD en el Estado manifestó que el método directo se refiere a que la militancia emita su voto ante los candidatos nacionales y estatales impuestos por el partido, mientras que de forma indirecta se eligen comités de consejeros en ambos niveles y son ellos quienes elegirán a los dirigentes estatales y nacionales. Tiene que emitirse una convocatoria tres meses antes de la elección. Estamos hablando que si la elección es por mediados del 15 de julio, nuestra convocatoria tiene que estar a más tardar el 15 de abril para que podamos los periodistas participar en este proceso. Yo creo madurado en Oaxaca al grado que los problemas de elección de nuestras dirigencias en nuestro Estado se han dirimido ya en los tribunales electorales. Creemos que en Oaxaca sí hay condiciones de sacar un gran acuerdo político para que cada quien en las urnas internas de nuestro partido manifieste cuál es su propia fuerza que se dice tener y que lo hagamos con una gran demostración de madurez al Estado de Oaxaca. Todavía no tenemos candidatos, es como en todo, hasta que tengamos convocatoria y proceso de apertura de registros hasta entonces habrá candidatos a presidentes tanto del partido a nivel nacional como estatal y municipales. Sobre la representación de Oaxaca que aún asume Rey Morales, descartó la posibilidad de reelegirse, mientras que sobre los posibles candidatos que se vislumbran en el Estado, atajó que no hay nombres seguros hasta una vez emitida la convocatoria. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.